Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Estos países envían armas pesadas a Ucrania. Desde hace semanas, Ucrania pide a Occidente más armas y sobre todo más potentes. Ahora varios países de la OTAN han anunciado este tipo de entregas. Hasta hace poco, solo un país pequeño se había atrevido a hacerlo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. La existencia de Ucrania como Estado soberano podría decidirse en el Donbass y depende de las armas que los ucranianos puedan utilizar para contrarrestar a los invasores rusos. Por ello, Q pide con vehemencia a los países occidentales que equipen a sus fuerzas armadas con armas pesadas. Esto incluye, por ejemplo, obuses autopropulsados y lanzaproyectiles múltiples, así como buques de conflicto, helicópteros y aviones de combate. Hasta ahora, prácticamente todos los países de la OTAN han suministrado al menos armas pequeñas, equipos de protección o municiones, pero no armas pesadas. El peligro de que Rusia pudiera ver esto como una interferencia en el conflicto y por lo tanto como una razón para remeter a algún miembro de la OTAN parecía demasiado grande. Ahora, con la gran ofensiva en curso en el Donbass, cada vez más países parecen dejar de lado esas preocupaciones. Uno tras otro, los países de la OTAN han anunciado la entrega de diferentes sistemas de armamento. Para guardar cierto secreto, no comunican abiertamente todos los detalles. Sin embargo, algunos datos se han dado a conocer. República Checa, Polonia, Eslovenia, Turquía, Alemania y otros países de la OTAN. Mientras que Italia y Francia, por ejemplo, apenas han hecho anuncios públicos sobre la entrega de armas a Ucrania. Otros miembros de la OTAN han anunciado que ahora la entrega de armas pesadas, incluidos Bélgica, Noruega de Canadá. El primer ministro británico Boris Johnson lo hizo un poco más específico, nombrando misiles para remeter objetivos marítimos, al igual que su homólogo holandés, que habló de vehículos blindados. Estados Unidos también está en esto. Unión Europea hasta ahora no se han entregado aviones de combate. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Le doy la más correal bienvenida a Alfredo Arias King, al autor y documentalista y fundador del diario de la democratización postsoviética. Arias King también es presidente del Instituto Kassla. Señor Arias King, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Al contrario, un placer. Oiga, el escenario de una guerra larga cobra bastante sentido. ¿Qué impacto global podría podría tener? Y pienso en el económico y también en el geopolítico, donde pueden haber consecuencias diversas y bastante importantes. Es grave. Bueno, primero que nada, Rusia va a pagar esto muy caro. Ya de por sí, la economía rusa va a regresar a donde estaba hace 15 años. Todo el progreso que meticulosamente habían logrado en los últimos años se va a borrar totalmente y Rusia va a regresar a una economía bastante primitiva. Es algo, francamente, es increíble lo que está pasando. Pero aún así, como usted dice, va a haber consecuencias globales aún ahora, aunque no se prolongue muchísimo tiempo la guerra. África, partes de Asia posiblemente tengan hambrunas. Ya ha habido protestas aún en Sudamérica por falta de grano, porque Ucrania y Rusia son grandes exportadores de trigo y ahora la guerra está interrumpiendo todo eso. Se están reacomodando las fichas geopolíticas. Eso no cabe duda, a pesar de que Rusia nada más es el 2% de la economía global y dentro de un par de años va a ser el 1.5% de la economía global. Claro, este año se espera una contracción, según el FMI, del 8% de su economía. En el caso de Ucrania, un 35% porque la destrucción es realmente masiva. Ahora, señor Ariaskin, si Putin logra ganar la guerra en el Donbass, ¿intentará ir por todo el país o se quedará conforme de ganar el Donbass y la guerra terminaría ahí? Se lo pregunto porque he tenido dos invitados esta semana en este programa y las opiniones han sido encontradas. ¿Cuál es su apuesta? Yo creo que sí, porque Putin ahora ya no es como el Putin de antes. Algo pasó, algo no sabemos, porque de todos los factores que estudiamos los sovietólogos, yo no conozco a uno solo que haya predicho que Putin se iba a echar sobre toda Ucrania. Pensábamos que se iba a echar sobre el resto del Donbass que no controla ya. Entonces, ahora es otro Putin y está tirando toda la carne al asador. Hay especulación posiblemente que diagnosticaron algún cáncer o algo y por eso se cortaron sus horizontes. Sea la razón que sea, ahora el Putin nuevo es impredecible. Él demuestra que está dispuesto a arriesgar su régimen para un proyecto geopolítico que nadie piensa que va a funcionar. Entonces, yo no creo que vaya a ganar esta guerra, pero si gana la guerra del Donbass de alguna forma y se echa sobre el resto del Donbass, no me cabe la menor duda que dentro de unos años, si es que sobrevive su régimen, puede tratar otra vez de echarse sobre Kiev, pero va a ser aún mucho más difícil ahora que fue en febrero 24. En ese contexto me ha llamado mucho lo siguiente, mucho la atención. ¿Cómo se lee el fin de la neutralidad de Suecia y Finlandia que estarían por ingresar a la OTAN? Ser parte de la Unión Europea evidentemente te da garantías, pero la defensa de la OTAN te confiere de alguna manera una protección como país mucho más robusta. ¿Por qué estos países se están sintiendo amenazados cuando, digamos, incluso ambos tienen relaciones bastante cordiales, especialmente Finlandia con Putin? Es cierto, o sea, Finlandia fue obligada a ser neutral después de la Segunda Guerra Mundial, a cambio de un pacto de no agresión con la Unión Soviética, pero ahora los finlandeses se están dando cuenta que, aún sin ser provocada, Ben Naya, que es el nombre de Rusia en finlandés, Ben Naya puede ser el oso aquel que invadió Ucrania, puede igual invadir a Finlandia con cualquier pretexto. O sea, ahora nos estamos dando cuenta que Rusia es más neurótica de lo usual y si dice que Finlandia es fascista, entonces se echa sobre Finlandia. Entonces Finlandia, los finlandeses llegaron a la conclusión que todo su sistema de relaciones con Rusia tenían que echarlo por la borda, esa presunción de que no, que el oso no iba a invadir, si no es provocado, eso ha tenido que terminar y es por eso que Suecia, que tiene una fuerza aérea poderosísima y Finlandia, que tiene un ejército también brillante, van a ser muy interesantes activos dentro de la OTAN. Ellos no creen en el pacto de defensa colectiva de la Unión Europea, que tiene uno, por cierto, tiene su propio artículo 5, por decirlo así, la Unión Europea, pero se dan cuenta que Francia y Alemania no van a garantizar su seguridad, solamente la relación transatlántica, o sea la OTAN. Claro, pero al ser miembros de la Unión Europea, digamos, están bajo esta cláusula y eventualmente podrían recibir todo el apoyo que se le da en estos casos a un Estado miembro. Ahora, a Río Revuelto y cambiando de pregunta en el contexto de un enfrentamiento de Rusia y Europa en contra de Rusia, Moscú queda bastante debilitada, eso es obvio. Y China, ¿cómo queda en esta ecuación? En esta posición un poco apoyo, un poco no condeno, no me meto demasiado, Estados Unidos me amenaza. ¿Qué pasa con China? ¿Sale fortalecida? Yo creo que sí. Rusia está desesperada, el régimen de Putin, por decirlo así, está desesperado para demostrar que China está de su lado. Pero no hay ninguna evidencia de que China se haya puesto del lado de Rusia. De hecho, Xi Jinping mencionó la palabra guerra para describir lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. En otras palabras, técnicamente, Xi Jinping no puede ir a Moscú, porque los países que mencionan que esto es una guerra, Rusia dijo que no son amigos de Rusia, etc. Entonces, China está básicamente sitting on the fence, como dicen en Estados Unidos. Está sentado ahí viendo qué pasa. Muchos temían de que China fue la que empujó a Putin a atacar a Ucrania para distraer a Joe Biden y para que China se pueda echar sobre Taiwán. Eso fue el temor inicial a finales de febrero. Después los americanos, los europeos se dieron cuenta que China no estaba echándose sobre Taiwán, pero de todos modos tampoco estaba apoyando a Rusia abiertamente. Entonces, China está nomás viendo qué pasa y está obviamente estudiando cómo los armamentos de la OTAN en manos de los ucranianos están despedazando al ejército ruso. Y China yo creo que lo va a pensar muy seriamente antes de tomar medidas contra Taiwán. Esto lo están estudiando con mucha... pero de que están del lado de Rusia, no, absolutamente no. Eso fue la gran sorpresa. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.